El pasado 30 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Cecilia Priego, quien era conocida por su actuación en La Reina del Sur. La actriz era originaria de Tabasco, ahí estudió la Licenciatura de Gestión y Promoción de la Cultura, pero en 2007 decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar actuación en la Escuela de Luis Felipe Tobar. Cecilia comenzó su carrera de actuación en el teatro y tuvo participación en melodramas de TV Azteca, entre ellos destacan Pasión Morena, Pobre Diabla, Huérfanas, Por Siempre Tuya Acapulco, a cada quien su santo y en películas como Aliados de la Mafia. Entre sus más recientes participaciones, destaca la serie Stremming Amsterdam de HBO. Priego padecía de cáncer cérvico-uterino, el cual se le diagnosticó en 2021, por lo que se sometió a una extirpación de útero. Sin embargo, la enfermedad regresó en agosto de 2023, cuando se le detectó un segundo tumor y la llevó a tomar quimioterapias. En sus redes sociales compartía cómo vivía el proceso de su enfermedad, además de siempre agradecer a su familia todo el apoyo que le brindaba.